Gracias por ver el video. Verdaderamente acortando distancias, esta es Onda Unet, que como siempre estamos realizando este tipo de conversatorios, uniendo fuerzas y llevando discusiones muy importantes para el futuro de nuestro país con diversos medios regionales, con instancias universitarias y sobre todo una visión diferente, una visión desde las regiones de qué es lo que está ocurriendo en un momento como este, en que nuestro país se enfrenta a una crisis económica muy grande, pero no solo económica, sino también social y política. Y precisamente como la historia siempre es una herramienta poderosa para dilucidar el presente, hoy vamos a estar observando, conversando en este primer episodio de los diálogos desde la realidad de la región Huétar Norte sobre la crisis histórica o la crisis socioeconómica de Costa Rica, pero también desde una perspectiva histórica. Ya tuvimos en los 80 una gran crisis socioeconómica en nuestro país, vamos a estar conversando sobre eso, pero también sobre esta crisis que estamos viviendo el día de hoy o estos días en nuestro país. Quien les acompaña acá desde el micrófono principal, Sebastián Furnier, y que en conjunto, Onda UNED, San Carlos Digital, el CITED, Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica para la Educación a Distancia, el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, y la Universidad Estatal a Distancia, nos hemos unido también, estamos enlazados a través de la red de emisoras culturales de LICER, saludamos a los compañeros de los chiles, UPAL, APITAL, y las demás, la Radio Cultural Malecu, y las demás emisoras culturales de LICER en todo el país, que nos aliamos el día de hoy para llevarles este conversatorio y que tendremos tres a lo largo de esta semana. Pero para conocer a los invitados del día de hoy, le doy el pase a la colega periodista, reconocida periodista nacional y ahora en el medio San Carlos Digital, Marcela Delgado, que va a estar haciendo la presentación de las personas que estarán conversando con nosotros el día de hoy. Así que Marcela Delgado Solera, periodista de San Carlos Digital, adelante para que usted nos presente a los invitados que tenemos el día de hoy. Hola Sebastián, buenas tardes, qué gusto de verdad compartir con todos por medio de la virtualidad, por medio de estas plataformas tecnológicas maravillosas y que nos permiten justamente estar un poquito más cerca. Y en este contexto y en este proyecto, agradezco muchísimo a la gente de la UNED que tomó en cuenta San Carlos Digital, y obviamente no podíamos decir que no, sumamente importante tratar de entender qué es lo que está pasando desde una realidad local, desde nuestra realidad. Pero para poder entender lo que estamos viviendo, tenemos que echar el casero un poquitito para atrás y ver qué fue lo que pasó en los ochenta, cuáles fueron esas condiciones, cuáles fueron las luchas sociales, qué similitudes podemos encontrar entre eso que pasó en los ochenta y lo que está pasando actualmente. Y para eso, por supuesto, necesitamos a la gente más capacitada, gente acá de la zona norte, que conoce muy bien esa realidad, para que nos acompañen. Y es un gusto hoy tener a don Olivier Hernández, quien es historiador y reconocido docente. También a don Clark Solís Sábat, también un reconocido y querido docente acá de San Carlos, y a don Luis Paulino Vargas Solís, quien es economista. Ellos van a hacer, a lo largo de los próximos treinta, sesenta minutos, un balance de esas realidades. Y para cerrar, luego del diálogo y la conversación, porque de eso se trata este proyecto, pues vamos a tener a la querida economista, doña Tania Barrantes, con una síntesis y un análisis un poco más profundo de lo que ocurre o lo que va a ocurrir en estas dos horas, que esperamos sean de muchísimo apoyo para toda la zona norte. Para iniciar, para no quitar más campo, más espacio, más tiempo, vamos de una vez con justamente esa posición, ese trabajo de análisis por parte de don Olivier, para hablar un poco sobre esas características principales de esa crisis de los años ochenta, qué pasó en las calles, cuáles fueron esas principales luchas, las demandas, y lo más importante, el contexto de ese momento, don Olivier. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a todos los compañeros que estamos acá en el panel, felicitarles por el espacio que se genera, porque realmente yo estoy convencido que históricamente los espacios de diálogo son fundamentales para que este país haya salido adelante, es fundamental generarlos, producirlos, tener agendas claras, y compartirlos con todos los sectores de la población de manera tal que el principal requisito sea lograr acuerdos sólidos entre los diferentes componentes de la población nacional. Básicamente, les puedo decir que estudié Historia en la Universidad Nacional, también soy básicamente docente desde el área de estudios sociales, y la idea es conocer cuáles son las características y las principales causas de la crisis de los años ochenta, y yo voy a tomar este espacio para compartirla desde lo que fue mi vivencia, inclusive en ese periodo, como una persona que es, para ubicarlos geográficamente aquí en la región, de los Llanos del Tamirita, a los Llanos del Tamirita lo ubican posiblemente más por el Cerrito del Astre Rojo, que posiblemente ha ayudado a reparar grandes cantidades de kilómetros acá en la región, es una zona bastante alejada, todavía hoy, hace poco, en un poco tiempo se logró que se pavimentara la carretera hasta la comunidad donde yo vivo, y menciono esto porque precisamente cuando la crisis estaba en su mejor momento, posiblemente yo estaba por noveno año en el colegio de Aguasarcas, entonces me pongo en la posición que se ponen muchos hoy en día, de que la crisis la sienten, pero desde el punto de vista técnico posiblemente no tienen todos los elementos para comprenderla, pero la crisis como tal la vivimos, la vivimos y la conocemos, y muchas veces inclusive tomamos medidas a nivel de nuestras familias para tratar de salir de las mismas. Repito, uno en esas edades posiblemente no es consciente, pero sí vi muchas cosas que evidenciaban que se estaba pasando por un momento complejo, no solo en Costa Rica, sino a nivel centroamericano, a nivel mundial, la realidad centroamericana era muy evidente por la cuestión política que se estaba viviendo y por la cercanía que teníamos o que teníamos con nuestros hermanos nicaragüenses, y eso de alguna forma también nos permitió ver la crisis desde una perspectiva en que la estaban viviendo. La crisis de los años 80, en mi criterio, es una crisis propia del capitalismo, por decirlo así, del sistema en que vivimos, que se dan crisis cíclicas constantemente, de alguna forma para reacomodar la forma en que se está trabajando, la forma en que se produce, la forma en que se distribuyen los recursos, etc. No es la primera que ha vivido el país, posiblemente no va a ser la última, y esa crisis está relacionada, entre otras condiciones, específicamente con una que históricamente se ha dado en el país, que es responder fundamentalmente a las necesidades de los mercados internacionales más que a las necesidades que tiene un país como el nuestro. Les recuerdo rápidamente que a partir de los años 50, después de la guerra civil que hubo en el año 48, en Costa Rica se plantea, por parte de la CEPAL, o para toda América Latina, la Comisión Económica para América Latina, se plantea la necesidad de modificar la estructura productiva. Nosotros vivíamos en un sistema básicamente sustentado en el modelo agroexportador, exportando básicamente café, banano, un poco de azúcar, carne, y un modelo tremendamente dependiente, que estaba basado completamente en un desarrollo hacia afuera. En los años 50 se intenta plantear un modelo que se sostenga en cierto tipo de industrialización, que ya vamos a llamar modelos de sustitución de importaciones, en donde inclusive el Estado que se crea a partir de la fundación de la Segunda República va a responder de alguna forma a los intereses de los grupos que tenían más poder o que ostentan el poder en ese periodo para de alguna forma permitir el desarrollo de una industria, que si bien es cierto fue una industria importante a nivel nacional, no dejaba de ser una industria tremendamente dependiente desde el punto de vista tecnológico, materias primas, capitales, etc. Esa es la condición principal que yo creo, ¿verdad? El hecho de que sigamos dependiendo de lo que los mercados nos dicen, a pesar de que se hablaba de que era un desarrollo hacia adentro, todavía sigue siendo un desarrollo tremendamente dependiente. En los años 80 se conjuga una serie de condiciones que van a hacer que la situación que estábamos viviendo en el país se pusiera todavía más complicada. El aumento de los precios del petróleo, un aumento tremendo después de que la OPEP tomó la decisión de restringir la oferta en el mercado internacional. El aumento en el precio de la divisa del dólar, es impresionante. Yo recuerdo en esos tiempos en el colegio donde nos hablaban de que un dólar estaba en 8.60 aproximadamente y pasó en cuestión de un tiempo bastante corto, a 90 colones. Estamos hablando de una devaluación de un mil por ciento o más aproximadamente. Estamos hablando también de que entre los problemas que se dieron y que han sido estructurales en el caso de la economía costarricense, es la baja en los precios de los productos que exportábamos nosotros, básicamente el café, una baja sustantiva que le impidió al Estado y a la economía nacional de alguna forma poder suplir las necesidades que tenía desde el punto de vista económico para satisfacer el aumento de los precios, no solo del petróleo, sino también de las materias primas. Y a nivel interno se estaban dando condiciones que también no favorecían en mucho la situación que se estaba presentando en el país. Estamos hablando de que Costa Rica en los años 50, 60, 70 puso a funcionar un modelo que conocemos como Estado benefactor, algunos lo conocen como Estado empresario, se le conoce de diferentes formas, pero lo cierto es de que hay una importante intervención del Estado en la economía, lo cual durante mucho tiempo dio resultados bastante positivos, yo mismo me considero un producto de ese modelo de Estado al ser de la generación X de los años 60, no hubiese sido posible si no es con el apoyo de un Estado de alguna forma comprometido con las mayorías, la posibilidad de que estudiara en el colegio, de que fuera a la universidad y de alguna manera inclusive de que después tuviera también la posibilidad de regresarle a la población lo que tanto nos dio a esas generaciones. El Estado de alguna manera se convirtió en un Estado que se puede decir de que posiblemente superó las expectativas que se tenían con respecto a la participación del mismo en algunos sectores económicos importantes que ahora posiblemente va a detallar con mayor puntualidad don Luis Paulino o el compañero Clark. Lo cierto del caso es que hay una participación importante, hay un crecimiento significativo de la deuda interna y además de eso el servicio de la deuda externa, es decir, lo que pagábamos nosotros por la deuda que teníamos con bancos y entidades extranjeras tuvo un significado de aumento en los intereses. Todo esto hizo que pues simplemente se recaudara menos, se percibiera menos por las exportaciones y lo que traíamos de fuera tuviera precios mucho más altos, eso nos llevó a una situación de crisis bastante compleja, no solo a nosotros sino a muchos países en el planeta. Esa conexión, esa interdependencia con los grandes mercados a nivel mundial, definitivamente nos mete en ese baile, en un baile en que nosotros no ponemos las condiciones en donde históricamente se ha dado un intercambio comercial desigual y nos condiciona para tomar decisiones luego. ¿Cómo o cuál es la receta si hubiese alguna o cuáles fueron las medidas que se tomaron para luego tratar de salir de la crisis? Es lo que de alguna manera yo siento que nos tiene ahora en ese mismo proceso cíclico de crisis de las cuales no hemos podido salir. ¿Cómo se manifestaba eso a nivel familiar? Bueno, una familia pues simplemente tiene que ver en el caso de mi familia lo pongo como ejemplo porque es el caso de muchas familias del periodo una familia de 14 hermanos producto del contexto en que le estoy hablando una familia en donde el papá posiblemente trabajaba en el campo o en algunos de los ingenios que habían ubicados aquí en la región y las madres generalmente se dedicaban a cuidar a los niños en la casa y aunque el Estado en forma importante hizo una inversión yo diría que no solo nos vacunaron contra las enfermedades que eran comunes en los años 50 y 60 sino que inclusive el acceso a la educación de alguna forma nos vacunó contra las posibilidades de que una crisis como la que estamos comentando en los años 80 nos impactara más o más fuerte de lo que ya de por sí fue de hecho en el 85 86 ingresé a la universidad nacional entonces es curioso ver cómo la crisis que se genera en los años 80 impacta a la población de diferentes formas dependiendo de qué tan susceptible o qué tan poco protegida estén esos grupos poblacionales para enfrentar la crisis como tal en el caso que les comento en mi caso en el caso de muchos compañeros del colegio donde estudié muchos no algunos compañeros tuvieron la posibilidad posiblemente de integrarse a la universidad y salir adelante o de alguna forma darle una vuelta a la crisis y poder sacar la cara no sólo para nosotros como tal sino para las familias porque la educación se convirtió en un factor de inversión además de esto les puedo indicar no sé si la si les puedo indicar que la crisis la recuerdo cuando estábamos o íbamos al CNP a los famosos estancos este simplemente cosas que no habíamos visto en otros periodos las filas que teníamos que hacer para ir a comprar el arroz y los frijoles que está relacionado directamente con una serie de situaciones que se dan en ese mismo este periodo por las restricciones que teníamos no sólo a nivel nacional a nivel internacional el hecho de que este don Rodrigo Carazo declarara en ese periodo una moratoria este en el pago de la deuda externa por las condiciones que estaba viviendo el país todavía hizo que las circunstancias fueran todavía más complicadas para que el país este pudiera salir adelante en la crisis en la crisis se refleja en descontento social en desempleo se refleja en en movimientos sociales que de una u otra forma se manifiestan de formas diferentísimas dependiendo del contexto en que en que lo están viviendo no es lo mismo este la forma que percibe la crisis por ejemplo hoy en día que la percibo yo a como la perciben las personas que son los que están en el campo posiblemente los que están en los medios de comunicación los que están en el sector público los que están en el sector privado y lo menciono porque de ahí la importancia de que tengamos la capacidad de escucharlos a todos de que tengamos agendas claras para poder de alguna forma construir en conjunto este respuestas adecuadas a estas crisis que se han dado este en forma este cíclica desde hace mucho tiempo repito porque estamos en una relación directa con los mercados internacionales que nos dicen este prácticamente hacia dónde tenemos que orientar nuestra economía por lo menos nos dictan algunos grupos este cuáles son los caminos que tenemos que tomar la crisis recuerdo que también que no fue solo en el caso económico a nivel social sino que a nivel político ustedes posiblemente los que tenemos más años recuerdan la situación centroamericana estamos hablando de los conflictos que se estaban viviendo en El Salvador y estaba viviendo en Nicaragua recuerdo que yo con 17 años en alguna oportunidad y lo comento porque posiblemente muchas personas no conocen esa circunstancia a 5 kilómetros de mi casa estaba ubicada una radioemisora la voz de América que llamaban la BOA que transmitía desde la frontera nuestra prácticamente para no solo para Costa Rica sino también para Nicaragua y recuerdo que siendo adolescente y estando en el colegio nos llevaron a conocer la famosa radioemisora y para mí fue de mucha impresión llegar a un lugar que tenía era un lugar que estaba militarizado en un periodo donde se hablaba de que estábamos que éramos neutrales de forma perpetua y demás era un lugar que usted podía ver las ametralladoras posiblemente calibre 50 ver los sacos de arena ver las mallas electrificadas etcétera entonces repito eso es parte del contexto que se estaba viviendo en la Costa Rica de los años 80 y específicamente aquí en la región Huétal Norte y que uno como muchacho de 17 años posiblemente no lo percibe en ese momento pero nuestros padres abuelos hoy en día estaban percibiendo lo fuerte de la crisis y estaban tratando de sortearla de la mejor manera entonces hay muchas causas de carácter interno y causas de carácter externo que nos llevan a esta y esta crisis se manifiesta en forma fuerte en la población y una crisis que de alguna manera si bien es cierto tenemos una responsabilidad importante nosotros por las medidas que estábamos tomando en el país también una parte importante de la crisis viene desde afuera y como tal son pocas las posibilidades que tenemos muchas veces de tomar decisiones que puedan impactar a nivel externo desde un país como el nuestro no sé si me dice Marcela cómo estoy con el tiempo o si todavía don Olivier tenemos 7 o 10 minutitos todavía tenemos entonces también es importante yo recuerdo por lo menos en mi posición de que para entrar ya a estas crisis que tienen características bastante complejas es importante conocer los puntos de vista de los diferentes sectores no podemos dejar ningún sector por fuera yo he estado escuchando y voy a permitirme mencionarlo acá en estos días la posición de personas que han sido importantes en la vida política del país que en este momento posiblemente no están directamente en forma activa como Rolando Araya lo escuché hace poco también me puse a escuchar porque es importante escuchar todos los sectores a Humberto Vargas Carbonell me puse a escuchar también a don Daniel Sucher y ahora en la tarde estaba escuchando a don Juan Carlos Hidalgo que es un reconocido analista internacional que es costaricense y los menciono porque es fundamental que cuando tratemos de construir una solución a una crisis por la que estamos viviendo realmente manejemos la información que sea fidedigna y que intentemos o que logremos más bien que todos los datos que estamos utilizando sean datos que sean producto de un estudio transparente que por ejemplo yo siento que el programa Estado de la Nación nos da la posibilidad de utilizar ese recurso para realmente conocer cuál es la situación que tiene el país y cuál es la situación que tiene la región hace poco que teníamos una presentación en la Universidad del Estado de la Nación 2019 recuerdo que les preguntaba yo que es curioso porque ya han habido 26 informes del Estado de la Nación y hace desde el año 92 93 se viene este haciendo público por parte del PEN y de Conare la situación que tiene el país y yo les preguntaba cómo es posible que después de 26 informes no hayamos tenido la capacidad de tomar las decisiones para evitar que eso se esté replicando constantemente ellos me indicaban que el Conare y el programa Estado de la Nación produce este material y es claro que no es obligación para ningún ente tomarlo como un insumo para tomar decisiones luego pero yo siento que es importante que lo hagamos porque al mencionar yo las personas que dije hace un rato yo he escuchado por ejemplo no sé si estoy mal informado escuché hace un ratito en un programa de Gabriela Frías escuchaba en Portafolio Global apenas hace dos días el 19 de octubre que mencionaban como un paso hacia atrás en la resolución de esta situación que vive el país ahorita que es una situación apremiante que es muy parecida a la que estamos viviendo en los años 80 por lo menos en mi criterio el hecho de que el Ministerio de Educación acababa de firmar una convención colectiva en donde entre otras cosas planteaba yo creo que leí toda la convención hace un par de días y me sorprendió que plantearan ahí que dice que una condición fundamental de la convención era que a todos los docentes o los empleados del Ministerio de Educación que tenían deudas con este ente por haber sido pagados tractos de más en los últimos 20, 30 años que se les condonaba eso no sé si yo leí mal la convención pero no vi eso por ninguna parte y lo menciono no con el afán de criticar o juzgar a nadie sino para hacer ver la importancia que es juzgar o hacer notar los datos que son fiables datos que nos permitan conversar en condiciones de respeto entre las diferentes partes la crisis de hoy es una crisis que no nació ahora es una crisis que viene hace muchos años es una crisis en donde el déficit es un déficit altísimo en donde hay varias partes que tenemos una responsabilidad en el crecimiento el déficit como tal y también las diferentes partes pues tenemos que contribuir en tratar de salir de la misma en ese sentido siento que es fundamental repito que tengamos agendas claras a la hora de conversar sobre esas temáticas porque ahorita que se hizo un intento de el diálogo multisectorial pues algunos por sus razones decidieron no participar directamente y uno de alguna forma este se extraña verdad este porque tal vez algunos creen que las condiciones no están dadas para que se dé la participación que ellos quieren y no ese diálogo tiene que darse en forma transparente sin que haya agendas ocultas que haya una agenda que sea conocida y respetada por todos para poder salir de la crisis entonces la crisis en síntesis de los años 80 que ahorita va a explicar también el compañero Clark tiene características muy parecidas pero en principio siento que son una crisis que es parte del modelo que nosotros decidimos hace mucho tiempo incrustar la economía nacional Don Olivier muchísimas gracias que interesante porque bueno evidentemente algunos no lo recordamos pero a razón de lo que cuentan nuestros padres y abuelos evidentemente se parece mucho pero evidentemente también hay hay rasgos completamente diferentes y más que diferentes preocupantes de nuevo el agradecimiento a la UNED a ustedes también por colaborar en este esfuerzo pero también a todas las radios regionales que se unieron ¿verdad Sebastián? efectivamente Marcela y es que están unidos con nosotros en este momento Radio Cultural La Cruz allá en la frontera norte de Costa Rica así que saludos a los compañeros de la Radio Cultural La Cruz Radio Cultural de Upala también en la frontera norte y los chiles o sea estamos cubriendo toda la frontera norte gracias a las radios del ICER y también la Radio Cultural de Talamanca se une a esta señal así que Ivesquena saludos a todos los amigos y amigas de la zona indígena allá en Talamanca zona que nos está escuchando y está en sintonía de esta señal y volvemos al estudio de San Carlos Digital para continuar con más información adelante Marcela gracias Sebastián bueno y ahora ingresamos también como lo contaba Olivier con el análisis de don Clark Solís un reconocido querido docente acá de la zona norte desde la perspectiva verdad de un poco de lo que ha hablado don Olivier pero también elementos diferenciadores don Clark muy buenas tardes este igual que Olivier yo viví ese periodo de tiempo bueno a mí me tocó digamos inclusive recordar el proceso cuando se elige a Carazo y este recuerdo muy vívidamente todo el clamor que se generó y después dos años después el caos que no lo entendimos o sea no lográbamos entender qué era lo que sucedía y posiblemente bueno vinieron otras administraciones bueno yo por la parte mía he sido docente varios años en universidades fundamentalmente privadas también en algunas públicas he dado algunos cursos y siempre este tema ha sido fundamental voy a tratar de hacer un pequeño bosquejo histórico muy sintético como para tener digamos una ubicación temporal sobre algunos temas cuando hablamos de nuestro país y hablamos del modelo de desarrollo tenemos que entender que estamos hablando fundamentalmente de un bueno un modo de producción como Oliver lo dijo el capitalismo y el capitalismo digamos lo tenemos que ubicar en nuestro país primordialmente en el siglo XIX a partir de 1840 algunos estudiosos plantean que gracias a la posibilidad de la producción de café y a la integración al mercado inglés durante esta época empezamos a hacer las primeras exportaciones los historiadores normalmente hacen divisiones del tiempo entonces por ejemplo decimos que hay una fase un periodo que abarca lo que conocemos como el modelo agroexportador que está dentro de este modo de producción capitalista y que va de 1840 a 1940 aproximadamente hay un periodo de tiempo que son 10 años que es donde hay una transformación social e inclusive desde el punto de vista también económico hay un cambio que lo vamos a vivir en esos 10 años importantes de 1950 a 1980 estamos hablando de este modelo de sustitución de importaciones que tiene este periodo de tiempo alrededor de unos 30 años y de 1980 empieza una crisis también estructural como nos comentaba nuestro compañero hasta la actualidad que es donde hablamos del modelo multiesportador bueno dentro del concepto del estado liberal bueno esto es por lo menos lo que normalmente en los historiadores nos van reflejando los investigadores sin embargo digamos hay otros economistas el caso de Antonio Luis Hidalgo que nos habla de este mismo periodo de 1840 a 1940 y nos habla del modelo primario exportador de 1940 a 1980 nos habla del modelo primario exportador doméstico industrial y a partir de 1980 nos habla del modelo reformista neoliberal o el modelo multiesportador siempre yo he tenido un problema con esta última fase porque explicarla es a veces un poco compleja a partir de 1980 que es cuando se dan todas estas propuestas y aquí digamos me hago afín a un concepto que le encontré a don Luis Padolino que hoy nos acompaña donde él menciona del proyecto histórico neoliberal y me encantó mucho ese concepto porque habla de un proceso que todavía no está definido pero que está en construcción y es importantísimo porque precisamente en esta última fase que es la que nos interesa de 1980 a la actualidad lo que ha habido es un proceso de construcción a partir de ideas liberales sin perder el concepto de ese estado todavía con ciertos rasgos benefactor y me interesó mucho porque es una construcción que se inicia fundamentalmente ya con la administración al final de la administración de Luis Alberto Monge y que tiene mayor fuerza en la administración de Oscar Arias a partir de 1986 y 1990 y que ha sido una serie de políticas hasta la actualidad ahora ¿qué es el meollo del asunto? ¿qué es lo que nos interesa acá? bueno tratar de entender de que nuestro país ha vivido diferentes procesos históricos que están asociados a crisis y estas crisis tienen la particularidad de que nos dan transformaciones a través del tiempo entonces por ejemplo podemos hablar que desde el inicio desde el inicio de que nos integramos al modelo capitalista que inclusive hay un historiador Iván Molina que nos habla de ese modelo capitalista como un modelo agrario capitalista el capitalismo agrario que lo empieza a plantear y que inicia en 1840 hasta 1950 que más o menos lo planteamos y en esta particularidad ingresamos a una estructura que se vincula al mercado mundial y esa vinculación al mercado mundial y otro historiador Rodrigo Quezada también nos lo plantea a partir de 1870 hay una particularidad en nuestro en nuestro sistema de desarrollo o en nuestro modelo de desarrollo empezamos a pedirle préstamos al extranjero ahora la pregunta es ¿por qué le pedimos préstamos al extranjero? en ese momento tenía que ver con la infraestructura del país y ahí es donde hablamos digamos la construcción del famoso ferrocarril atlántico que bueno primero se establece con un capital inglés pero debido a una serie de situaciones que bueno hoy en día también la empezamos a observar que es un tema de corrupción o de mal manejo de los fondos que se utilizaron se tuvo que llegar a un préstamo con el capital norteamericano y ahí entra ahí entra la figura de este los hermanos Kate que nos hacen el préstamo entonces hay una vinculación al mercado norteamericano que es lo importante que a partir de 1873 nos vamos a encontrar con una crisis general conocida en el capitalismo como la primer crisis mundial y bueno ya desde 1870 un historiador Rodrigo Quezada nos habla de que nos integramos al capitalismo financiero algo muy importante este concepto el capitalismo financiero leí en uno de los artículos de Luis Paulino que precisamente él menciona que estamos ante una integración de ese proceso en el Estado Liberal en el 2007 interesantísimo porque es que esa vinculación con el capital financiero nos hace integrarnos a los modelos o lo que llamamos los centros o los lugares hegemónicos que la vinculación es directa porque empezamos a depender de préstamos que esos préstamos son fundamentales para poder mejorar la infraestructura pero que plantean algo ya de antemano un sistema de dependencia pero además de un modelo de dependencia lo que nos dice es que el país como tal no genera la suficiente riqueza producto de que por lo menos en aquel tiempo hay una división internacional de trabajo que nos hace producir bueno hay productos agrícolas que no tienen los precios digamos en relación a los precios que generan los productos industriales en Europa y hay en el intercambio de la balanza comercial nosotros vendemos prácticamente muy barato porque no tenemos una inversión tecnológica que nos genere un producto digamos por lo menos en el valor del precio que pueda competir con los productos acabados estamos ante una nueva ante un sistema de producción a partir del sector secundario bueno esto es importante porque porque las crisis son constantes tenemos la primera guerra mundial 1914 1919 que nos lleva digamos a una transformación ahí tenemos las reformas de Alfredo González Flores que tanto se han hablado y que a su vez conlleva a un golpe de estado y conlleva también a cambios en estructura interna inclusive del país porque los mismos liberales empezaron a aplicar políticas reformistas para tratar de mantener el modelo y este periodo de crisis se va a mantener de 1914 a 1930 y hay una gran congestión social en 1930 como producto de todo este conflicto social en 1920 1930 llegamos a 1940 y en 1940 tenemos una transformación social que nos dan los cambios fundamentalmente desde el aspecto jurídico y desde el aspecto de las reformas que van a llevar a una visión social bueno ahí tenemos las garantías sociales el código de trabajo producto digamos de la lucha social y en un momento determinado que también está asociado a la segunda guerra mundial es decir otra crisis claro estas son crisis políticas pero evidentemente tienen sus transformaciones a nivel económico entonces vean que estamos pasando por tres crisis muy consecutivas primera guerra mundial la crisis de los años 30 una crisis estructural del mercado norteamericano tenemos la primera la segunda guerra mundial que también nos lleva a otra crisis que cambia la fisionomía por lo menos para el caso particular e integramos digamos durante esos 10 años vienen las ideas las ideas de el centro de estudios para los ciudadanos nacionales lideradas por Rodrigo Facio que ya nos plantea ahí bueno fundamentado también en la visión estructuralista de la CEPAL de plantear de que tenemos que superar esta situación del subdesarrollo generado por el tema del centro periferia y la única forma de superarlo bueno por lo menos ellos lo planteaban desde esa perspectiva era lograr el desarrollo industrial y ese desarrollo industrial solo se podía lograr en los países que tenían estas condiciones de no tener bueno los países de no tener el capital necesario tenía que haber un estado fuerte que creara las condiciones económicas para poder llevar a cabo esa transformación pero a su vez no se elimina el modelo agroexportador el modelo agroexportador continúa solo que se tecnifica y entonces en ese proceso de tecnificación vamos a hacer que la producción cafetalera no sea expansiva por ejemplo sino que sea de manera de forma intensiva en ciertas áreas y de ahí vienen las transformaciones también en el área educativa y bueno y en varias áreas que nos ayuda con un estado fuerte que empieza a crear las transformaciones fundamentales y que son primordiales porque en ese periodo de tiempo que es el que estamos tratando estamos ante un estado interventor un estado proteccionista que tiene inclusive estas fases y que es lo importante de esto bueno que a partir de ahí nosotros normalmente hablamos de bueno el modelo de sustitución de importaciones porque la idea era sustituir lo que antes comprábamos con el modelo liberal desde afuera y la idea era hacer un estado fuerte que generara o una una nación que ingresara al este a una economía secundaria pero también bajo la transformación tecnológica de la economía primaria esto lo que nos planteó es un estilo de desarrollo porque no es propiamente el modelo de sustitución de importaciones como tal pero sí es un estilo que tomó nuestro país para poder implementar y que está muy fundamentado en esas ideas cepalinas claro el asunto es que durante esos 30 años esas reformas se fueron dando paulatinamente y bueno aquí entramos al tema de la crisis que era que queríamos ver el tema de la crisis por lo menos algunos economistas ahí depende digamos de la posición del economista como tal porque hay posiciones evidentemente pro a las reformas neoliberales y hay personas y hay economistas que están o tienen una posición pro a esa posibilidad de que el Estado intervenga sobre todo por las características del país nos dicen que hay un crecimiento excesivo del Estado sobre todo en algunas áreas que podríamos decir que se convirtieron en áreas complejas algunos economistas hablan de que el tema se empezó a manifestar muy fuerte ya desde 1970 porque también hay otro elemento aquí que es importante recordar en esos 10 años de 1970 a 1980 vamos a entrar a crisis petroleras ahora ¿qué es el asunto con las crisis petroleras? y don Derbier nos lo había planteado ya el asunto con las crisis petroleras es que la transformación del país había hecho que en ese proceso de integrarnos a una industria eso sí con un énfasis nacional bueno inclusive en los años 60 en 1963 nos integramos al mercado como un centroamericano pero dejamos la dependencia de productos que inclusive nosotros no desarrollamos en el modelo liberal como productos como granos o productos secundarios que traíamos del exterior pasamos a hacerlos sin embargo nosotros tenemos una particularidad en nuestro país nosotros bueno primero no tenemos desarrollo minero como para la producción de ciertos materiales o materias primas que son fundamentales no desarrollamos tampoco no tenemos la producción petrolera a gran escala lo que conlleva a que nosotros somos dependientes evidentemente de materias primas como es la gasolina como es el búnker bueno y los derivados aceites que son necesarios para las empresas aparte de también vamos a hablar de que no producimos máquinas o sea nosotros inclusive nos convertimos algunos economistas hablan de una industria de ensamblaje en algunos sectores sin embargo es un proyecto que este bueno muestra un interés por dejar de depender sin embargo eso nos hace dependientes porque nuevamente dependemos del mercado externo sobre los precios por ejemplo en este caso particular los precios del petróleo de 1970 a 1980 hay dos crisis petroleras 1973 y 1978 aproximadamente la primera crisis por lo menos lo que plantean algunos historiadores que no nos afecta porque y esto es el elemento particular de nuestro modelo en ese estilo de desarrollo resulta que hay unas heladas a nivel mundial y Brasil que es uno de los grandes exportadores de café nosotros trabajamos por cuotas pues resulta que eso nos benefició y tuvimos una buena exportación de café y el estado recibe grandes dividendos que este es otro tema aquí que tenemos que entender o sea un estado dentro de este concepto del modelo de desarrollo a la tica que habla que habla también otro historiador Juan Rafael Quezada este modelo de desarrollo definitivamente necesitaba un estado fuerte pero para tener un estado fuerte hay que tener este ingresos y los ingresos evidentemente vienen de este de las divisas bueno yo no soy economista y no puedo profundizar en estos temas bueno por dicha tenemos a don Luis Paulino que él es toda una autoridad en esto y yo no yo simplemente estoy planteando los temas muy generales verdad no pretendo adentrarme porque evidentemente tengo alguna dimensión nada más más bien yo creo que podría aclarar muchas cosas pero el asunto es que en esas características particulares de este modelo que necesita un estado fuerte pues necesita también recursos y esos recursos se adquieren después de las exportaciones en este caso de la agroexportación verdad muy diversificada porque ya no solo dependemos o ya no solo exportamos café y banano sino que lo tecnificamos pero además agregamos la exportación de carne y la exportación de azúcar sin embargo para este periodo de tiempo también está la propuesta en administración de Daniel Uduber de crear el estado empresario y en el estado empresario ya es la última fase de la implementación del modelo de sustitución de importaciones que nos llevaba a un estado que construye empresas bueno empresas estatales y también empresas privadas y ahí veníamos a la empresa Codesa el asunto es que este estado que también es un estado empleador un estado que construye una gran cantidad de instituciones porque estamos hablando de las instituciones autónomas estamos hablando de ministerios estamos hablando de una gran cantidad de instituciones que ocupa una gran cantidad de mano de obra pues evidentemente la factura para poder mantener toda esta estructura pues es grande el asunto es que bueno mientras hay divisas la situación está bien está equilibrada el asunto es cuando las circunstancias del mercado nos se nos transforman y entonces nuestro país no está recibiendo esa cantidad de divisas internas que son necesarias aparte de ello la idea de este nuevo modelo de desarrollo o este estilo de desarrollo que logramos implementar la idea era ya no depender tanto del mercado mundial y hacer una transformación económica que nos llevara a un desarrollo sin embargo resulta que hay un problema en cuanto a los recursos que percibe ese estado y ese estado evidentemente no puede pagar las facturas tan grandes que se realizaron y bueno parte de las cosas que nos venía planteando Uyber están en asociación a este tema entonces ¿a quién recurrimos? y pues recurrimos a los entes financieros y recuerden que ya en las reuniones en Bretton Woods después de la segunda guerra mundial pues se crean estos organismos internacionales que sirven para la reconstrucción de los países después del periodo de posguerra pero que evidentemente en los años 70 y eso plantean algunos analistas hay mucha circulación de capital y esa circulación de capital puede ser utilizada para estos préstamos recuerden que en este periodo de tiempo también estamos ante una transformación que Estados Unidos está logrando con la construcción de los famosos petrodólares no puedo decirles en profundidad el tema pero bueno el asunto es que hay dinero para prestar el asunto es que tenemos dinero nos prestan el Estado mantiene sus condiciones sin embargo sin embargo cuando ya las condiciones estructurales fundamentalmente del mercado mundial y ahí estamos ante los conflictos que se están gestando en estos países como Irán Irak que generan problemas en el precio del petróleo bueno y se construye la UPET y hay una disputa también por ver quién tiene los precios del petróleo y nosotros los vemos afectados porque esos precios que son materias primas se encarecen y nosotros no vamos a percibir esa cantidad de dinero que en algún momento podemos gestar y dependemos de ese capital ahora cuando llega la administración de Rodrigo Carazo pues él se encuentra ante este tema analizando un poco la administración de Rodrigo Carazo y la campaña política ahí tenemos a David el historiador David Díaz hace un pequeño artículo donde él plantea él habla en ese artículo de la historia del neoliberalismo él lo menciona entonces él dice que Rodrigo Quezada precisamente en su campaña recuerden que Rodrigo perdón Rodrigo Carazo disculpe Rodrigo Carazo en su campaña una de las cosas Rodrigo Carazo pertenece a las filas de liberación nacional pero en la campaña que le toca disputar con Luis Alberto Monge una de las cosas que Rodrigo Carazo planteaba era que había que primero tratar la corrupción ojo que aquí está presente otro tema que también se me ha olvidado pero dentro de ese estado empresario siempre se planteó este tema de la manipulación de ciertos recursos entonces en esa campaña se ataca a Luis Alberto Monge sobre el tema de los de la corrupción de los puestos estratégicos en ciertas instituciones cuando el gobierno colocaba ciertas personas ¿verdad? y aparte de eso el tema de la carga que tenía el estado producto de una expansión enorme y que no tenía el capital necesario para poder pagar ese digamos esa factura y entonces a Rodrigo ajá qué pena es que estamos un poquito pasados del tiempo perdón disculpen más bien conocer todas las posiciones pero además que vamos a tener otro rato más adelante está bien para conversar porque yo creo que mucha gente donde ya le tocaron la palabra a Rodrigo Carazo retrocedió al cassette y hay muchas cosas que comentar dentro del diálogo entonces con toda la pena del mundo pero vamos a escuchar a don Paulino Vargas para que nos aterrice un poco en la realidad ¿verdad? ¿cómo llegamos a lo que estamos hoy? ¿cómo llegamos a donde estamos? ¿cuál es ese panorama real a nivel nacional y sobre todo a nivel de región Huétal Norte hacia dónde vamos? hemos escuchado mucho la palabra default en términos de finanzas económicos eso qué significa qué significa para el país y todo lo que representa esa actualidad financiera entonces le damos la bienvenida a don Luis Paulino Vargas un economista acá de la zona norte que nos como decimos popularmente que nos aterrice las cosas para poder comprenderlas buenas tardes don Luis Paulino buenas tardes Marcela y buenas tardes a Sebastián a Tania a Oliviel a Car a José Soros que creo que se retiró pero le agradezco mucho a José que fue quien me contactó y me pidió que estuviera presente el foro y tal vez nada más aclararle a Marcela que no vivo no soy de la zona norte soy nativo de Zarcero que no es exactamente zona norte sino como camino hacia la zona norte nativo de Zarcero pero vivo en Galajuela y trabajo acá en la UNED acá en la parte central del país pero bueno no importa la zona norte es una zona bellísima mucho me gustaría vivir ahí bien este el tema de la crisis el tema de la crisis de los de inicios de los años 80 es un tema interesantísimo con motivo de la crisis que estamos viviendo hoy día reiteradamente se nos saca a relucir la crisis de los años 80 se nos recuerda la crisis de los años 80 y es muy frecuente que los economistas de la línea ortodoxa nos digan que hay ciertas cosas que no podemos hacer porque en los años 80 se hizo no sé qué cosas y ocurrieron no sé qué cosas bueno digamos es como un poco largo ponerme a detallar a qué me refiero pero bueno nos sacan a relucir que hay cosas que hoy no podemos hacer y al decir al decir no podemos hacer eso nos sacan a relucir la crisis de los años 80 sin embargo yo no me voy a extender en el tema de la crisis de los años 80 porque ustedes no me pidieron que conversara de eso lo que José José solo me dijo pues era me pidió que me enfocara en otras cosas y yo pues soy un chiquillo muy obediente entonces yo le hago caso a José en lo que él me pidió pero no puedo evitar no referirme a la crisis de los 80 y ya que los compañeros tanto Clark como Olivier lo mencionaron y a mi juicio hay diferencias muy muy importantes entre las dos situaciones de crisis que generó la crisis en los años 80 son factores muy distintos a los que están detrás de la crisis actual detrás de la crisis de los años 80 hubo un fuerte aumento del petróleo del precio del petróleo en 1979 hubo una alza de las tasas de interés internacionales a niveles nunca antes alcanzados y nunca después superados a raíz de decisiones del Banco Central de los Estados Unidos o sea la Reserva Federal estadounidense hubo a raíz de esa fuertísima alza de las tasas de interés una severa recesión internacional centrada en Estados Unidos pero que tuvo implicaciones a nivel mundial y para Costa Rica eso significó que los precios de las exportaciones cayeron que los precios de los el volumen exportado cayó que al mismo tiempo el país tenía que enfrentar una factura petrolera un incremento del precio petrolero muy fuerte en una época en que incluso el país era más dependiente del petróleo de lo que es hoy día y en un contexto donde el país venía de un periodo de varios años consecutivos aproximadamente la segunda mitad de los años 70 en que el nivel de endeudamiento del país había venido creciendo entonces fue como el cóctel perfecto para una crisis el endeudamiento externo creciente que el país venía asumiendo el alza espectacular de las tasas de interés internacionales el alza del precio del petróleo la caída de las exportaciones la caída de los precios de las mismas exportaciones la fórmula era perfecta para una crisis y no no puede no podemos pasar por alto que la crisis fue generalizada a toda América Latina o por lo menos a la mayor parte de América Latina que incluso la crisis arrastró a países que eran exportadores de petróleo que el alza del peso del petróleo pudo haber atenuado la crisis sin embargo México por ejemplo país exportador de petróleo también experimentó una crisis de características muy similares a la de Costa Rica tanto en sin manifestaciones como en su en la profundidad de la crisis y así otros países latinoamericanos por eso se le llamó la crisis de la guerra latinoamericana que dio lugar después a raíz de los abusos estructurales en los convenios con el Fondo Militar Internacional dio lugar a lo que la Cepal llamó la década perdida de América Latina aquellas circunstancias son muy eran muy diferentes a las actuales y a mí me parece que es una comparación anacrónica desde un punto desde cierto punto de vista y muy inapropiada porque las circunstancias son muy distintas pero bueno no voy a profundizar en eso sería interesantísimo que pudiéramos hablar más en eso he estado escribiendo algunas cosas sobre ese particular pero no he podido terminar de hacerlo en medio de un montón de cosas en que ando esperaría de aquí algunos días adelante poder terminar haber terminado que por cierto me complace muchísimo oír a Clark diciendo que ha leído algunas cosas que ha escrito algunas de las cosas que Clark mencionó van a salir en un libro que se va a publicar pronto ya está listo todo lo del libro para que salga y ahí retomo ese tipo de cosas que Clark dice bueno yo creo que ahí reaparecen las lecturas que ya Clark ha hecho reaparecen ahí junto con otras cosas que escribí que es que que profundizan esa discusión pero cuánto me complace que una persona me lea y además me mencione como lo ha dicho Clark finalmente ese es lo que el mayor premio que uno puede desear recibir cuando ha generado productos intelectuales de ese tipo bueno yo les quiero compartir una presentación para ya referirme ir a la materia que el compañero Soros me pidió que hablara entonces yo preparé algunos datos y cosas para un poquito ilustrar la situación que estamos viviendo ok se me ocurrió titulado así Costa Rica el bicentenario crisis y pandemia y entonces quiero conversar con ustedes tratando a ver si el tiempo me alcanza ojalá también menos del tiempo asignado para no aburrir mucho a las personas que me escuchan referirnos a la situación que el país está viviendo ahorita las manifestaciones más evidentes de la crisis digamos hay manifestaciones de la crisis evidentísimas en el ámbito fiscal estamos para este año probablemente tengamos un déficit fiscal en el orden del 9 al 10% como porcentaje como proporción del valor de la producción nacional del total del valor de la producción nacional medido ese valor de la producción nacional por el indicador llamado producto interno bruto que es un indicador que lo elabora el banco central de Costa Rica esta magnitud de déficit fiscal es incluso superior a la que se registró en aquellos años de la crisis de los años 80 cuando el déficit llegó a niveles sumamente altos hasta el momento actual esos habían sido los récords históricos no superados pareciera que este año podríamos superar ese récord en materia de déficit fiscal y este déficit fiscal tan alto pues está generando un crecimiento muy fuerte de la deuda pública de hecho entre diciembre del año pasado y el mes de septiembre de este año los datos a septiembre de este año la deuda pública como porcentaje siempre de este mismo indicador del producto interno bruto la deuda pública aumenta en prácticamente en más de 8 puntos pasa del 58 y algo por ciento 58 y medio por ciento aproximadamente al 67 por ciento a la altura de septiembre en tan solo nueve meses es un crecimiento muy violento y desde luego peligroso eso no debe continuar siendo así eso se ve propiciado por muchas razones el déficit creció a raíz de que los ingresos del gobierno se vinieron al suelo y como también la economía se está contrayendo eso agranda el efecto de crecimiento de la deuda la deuda está creciendo a raíz de que el déficit la alimenta pero ese crecimiento de la deuda cuando lo ponemos en relación al producto interno bruto al valor de la producción nacional se ve agrandado en vista de que el valor del producto interno bruto el monto del producto interno bruto está decreciendo y a eso se refiere ese punto dos que hay en cito que dice que la economía nacional está contrayéndose más de un 5% este año los indicadores más recientes indican una contracción en estos últimos meses hemos tenido una contracción de la economía en el orden del 7 8% habrá que ver cómo se comporta de aquí a fin de año para ver si al final terminamos con una contracción de alrededor del 5% o más que es lo que el Banco Central ha estimado esos digamos son los indicadores macroeconómicos más usuales más convencionales pero sería bueno que más allá de esos numeritos que son indicadores económicos más bien muy fríos pudiéramos hablar un poquito de la situación de la gente de Caledas o de las personas reales de nuestro país y entonces pues ahí voy a tomar datos muy recientes que salen de la encuesta de hogares la encuesta de hogares que se dio a conocer recién la semana pasada si no estoy equivocado elaborada por el INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos la encuesta de hogares que se realiza una vez por año corresponde al mes de julio de cada año la encuesta nos muestra un descenso importante en los ingresos de los hogares ahí vemos tenemos el dato a nivel nacional que son las dos columnas al lado izquierdo de la pantalla el dato para la zona urbana que son las dos columnas del centro y el dato para zona rural que son las dos columnas al lado derecho hay un decrecimiento importante al pasar de 2019 a 2020 en el lapso de ese año estamos hablando de crecimientos muy significativos en el ingreso promedio de los hogares si nos vamos a ver el ingreso promedio por persona per cápita los decrecimientos son incluso más significativos el ingreso por persona de nuevo las columnas del lado izquierdo son el promedio nacional las columnas del centro son el promedio correspondiente a zona urbana y al lado derecho el promedio correspondiente a zona rural es evidente que los ingresos en zona urbana son bastante más altos que en zona rural tanto a nivel del hogar como vemos en estas columnas como a nivel personal a nivel de el promedio por persona pero digamos más aparte de eso aparte de darnos cuenta constatar que hay una diferencia y eso si examináramos otros indicadores lo reafirmaríamos con muchísima claridad como las zonas fuera del valle central tienen condiciones económicas distintas a esta parte del valle central central que es la zona donde se concentra la mayor parte de la población urbana esto que vemos con el ingreso pues se reproduce en otros casos también como dije la caída en los ingresos es muy significativa en el promedio nacional de los ingresos de los hogares es un descenso del menos 12% menos 12,2% para la zona urbana es un decrecimiento del menos 13,7% para la zona rural es un decrecimiento del menos 5,7% en un periodo ese mismo año julio 2019 a julio 2020 en que los precios bajaron en ese lapso en un índice de precios al consumidor bajaron un menos 0,17% entonces aunque hubo una pequeñita disminución en los precios en ese lapso entre julio 2019 y julio 2020 el decrecimiento en los ingresos a nivel nacional en la zona urbana en la zona rural son mucho más grandes que el que se registra a nivel de los precios lo cual nos indica que efectivamente la gente perdió poder adquisitivo de una manera realmente violenta durante ese año en el ingreso por persona igualmente incluso más es un poco más fuerte el decrecimiento del ingreso personal ingreso promedio por persona 13,2% a nivel nacional 14,8% a nivel de las zonas urbanas y menos 6% a nivel de zonas rurales hay un fuerte agravamiento de la pobreza como la zona norte corresponde a la región Huétar Norte yo quise incorporar los datos de la región Huétar Norte pero me llamaron muchísimo la atención los datos de la región Chorotega que es digamos así básicamente Guanacaste y entonces por eso los quise incorporar también entonces a nivel del país en su conjunto tenemos un incremento de la pobreza de la pobreza por hogares este es de los hogares pobres el porcentaje de hogares que son pobres pasamos de 21% a 26,2% teníamos 21% de hogares pobres en 2019 26,2% en 2020 en la región central acá donde yo vivo pasó de 17 a 23,7% el porcentaje de hogares pobres en la región Huétar Norte pasa de 27,6% a 28,6% ahí no es tan significativo el incremento de la pobreza pero son índices de pobreza sumamente altos y en la región Chorotega a mí me llamó mucho el aprecio por eso quise compartirlo un crecimiento de el porcentaje de hogares pobres tan violento de 20,3% de 31,7% digo yo es una hipótesis que se me ocurre que podría ser resultado de que Guanacaste es una zona muy vinculada al turismo y el turismo ha sido un sector afectadísimo en esta crisis que a lo mejor algo tuviera que ver no lo sé es solamente una hipótesis que se me ocurre ahora estos son datos de hogares pobres porcentaje de hogares pobres si nosotros revisáramos los datos de porcentaje de personas pobres que no es lo mismo los datos son más altos por la sencilla razón de que los hogares pobres usualmente son más numerosos que los hogares no pobres entonces el número de personas afectadas es más alto y a nivel nacional no recuerdo los datos por regiones pero a nivel nacional es un 30% de personas pobres o sea 26,2% de hogares se transforma en 30% de personas pobres 30% son más de 1.500.000 personas pobres es verdaderamente dramático la pobreza extrema igualmente esto se define por líneas de pobreza hay un cierto monto de ingresos que es más alto en la zona urbana que en la zona rural un cierto monto de ingresos que define cuando una familia se considera pobre y un nivel de ingreso o unbral de ingreso aún más bajo que define cuando una familia se considera pobreza extrema entonces la pobreza extrema a nivel nacional pasa de 5.8 a 7 en la zona urbana de 5.4 a 6.9 y en la zona rural de 6.9 a 7.3 también muy lamentable el empleo sufre un deterioro terrible es verdaderamente tremendo cualquiera de los indicadores que observemos yo aquí puse los datos para Costa Rica el promedio nacional la región central y la región Huétar Norte para que ustedes vean los datos para la región Huétar Norte la tasa de ocupación es sencillamente el porcentaje de personas el porcentaje de personas entre 15 y 64 años que tienen una ocupación en este último año yo no puse la comparación pero lo voy a mencionar en este último año este indicador de tasa de ocupación bajó como 10 puntos en promedio digamos hace un año el promedio nacional era una tasa de ocupación del 53 54% ahora está por debajo del 44 está en 43,7 y para las distintas regiones es similar en algunos es más fuerte el descenso en otros menos pero aquí lo que yo destacaría es que esto significa que un montón de gente que estaba ocupada dejó de estar que la proporción entonces dentro de la población entre 15 y 64 años que tiene una ocupación remunerada fuera de su casa bajó abruptamente en este último año bajó alrededor de 10 puntos porcentuales digamos en el promedio nacional pasó del 53 casi 54 a un 43,7 por ciento luego vemos las tasas de desempleo a nivel nacional es un 24 por ciento para las mujeres que ese 24 es un 30 por ciento quiero destacarlo ese 24 cuando vemos particularmente el caso de las mujeres se convierte en un 30 y resto más de 30 casi 31 por ciento para el caso de las mujeres tenemos 24 por ciento a nivel nacional 25,4 en la región central 15,3 en la región Huerta Norte ya donde ustedes viven el subempleo sin embargo es muy alto en la región Huerta Norte y la informalidad laboral también es particularmente en alta en la región Huerta Norte es curioso pero en el contexto de la crisis a nivel nacional la informalidad laboral bajó probablemente porque los informales en medio de los cierres tuvieron que meterse en casa es muy probable que tenga que ver algo con eso pero de cualquier manera entonces porque hace un año el índice de informalidad a nivel nacional era como un 45 46 por ciento ahora lo tenemos a nivel nacional en un 39,8 una baja como de 6 puntos y probablemente sea eso que los informales en medio de todos los cierres aplicados tuvieron que meterse en casa no les quedó más remedio por eso bajó la tasa de informalidad pero vemos que en la tasa de informalidad en la región donde ustedes viven la vuelta al norte es sumamente alto somos un país tremendamente decimal y aquí quise voy a lucharlo con un índice que es muy limitado el índice de Gini es limitadito limitadito si se trata de ver la desigualdad el índice de Gini lo que da es una imagen pálida de lo que es la desigualdad porque el índice de Gini se refiere solamente a los ingresos a los ingresos tal y como se registran en las encuestas de hogares como esta encuesta de hogares en las que yo he hecho y las encuestas de hogares tienen enormes limitaciones para poder captar la verdadera desigualdad empezando porque los muy muy ricos son prácticamente inaccesibles las encuestas de hogares no logran llegar digamos al 1% más rico ese 1% prácticamente queda fuera de las encuestas entonces eso limita mucho poder analizar la desigualdad utilizando se necesitan otros indicadores otros otro tipo de datos que lamentablemente en Costa Rica no están disponibles necesitamos por ejemplo los datos de los patrimonios patrimonios quiere decir las casas los automóviles las acciones de empresas los bonos del gobierno los certificados de inversión o certificados de depósito a plazo que una persona o una familia pueda tener ese tipo de cosas o en el caso de los muy ricos los yates y helicópteros que tengan esos datos son necesarios para verdaderamente medir la verdadera dimensión de la desigualdad en Costa Rica lamentablemente eso no tenemos en todo caso yo quise ilustrar que si somos un país muy desigual y quise comparar con países europeos de alto nivel de desarrollo de alto nivel de vida países donde probablemente existe el más alto nivel de vida a nivel mundial que también son países muy igualitarios Finlandia Noruega Bélgica Islandia países bajos Dinamarca porque yo creo que tal vez aquí es importante destacar una cosa son países muy igualitarios y ojo han perdido un poco del igualitarismo que tenían hace 20 años cualquiera de estos países era más igualitario de lo que es hoy día han perdido un poquito pero siguen siendo países muy igualitarios y han logrado ser países muy igualitarios y al mismo tiempo países económicamente muy prósperos lo cual y nos muestra que no es cierto la tesis neoliberal según la cual la desigualdad es un requisito para lograr prosperidad económica ¿verdad? vean la comparación entre el índice de Gini de Costa Rica frente a estos países europeos podríamos compararnos con Guatemala que es prácticamente idéntico a nosotros con Honduras que es aún peor o Colombia que es aún peor podríamos hacer esas comparaciones pero yo creo que tenemos que compararnos mirando hacia arriba no consolarnos viendo a quienes están peor que de todas maneras están muy mal porque por favor no me van a decir que la situación de Honduras o de Guatemala es una situación que queramos tener con todo el amor y el aprecio que uno tiene por otros países y el dolor terrible que provoca el sufrimiento que la desigualdad trae consigo que es la historia de Centroamérica una historia de muchísimo dolor asociada a la desigualdad bueno que fácil esa comparación con países donde los pueblos sufren a causa de esa situación comparémonos con países donde el nivel de vida es mucho más alto la desigualdad es mucho más satisfactoria la desigualdad ha caído a niveles muchísimo más satisfactores de los que tenemos aquí ahora donde debería estar nuestra prioridad que yo creo que es una pregunta clave en este momento que el país vive la versión oficial y ortodoxa la dominante es la prioridad de lo fiscal y el plan que el gobierno presentó hace unas semanas que supuestamente era como el borrador del plan que el gobierno iba a presentar al FMI y que levantó un polvorín y que se vio clarísimo que no era políticamente viable un plan que yo analicé con muchísimo detenimiento hay un documento mío larguito de como de 18 páginas que yo difundí y puedo compartirlo con cualquier persona que esté interesada si alguno de ustedes lo tuviera interés yo se los podría compartir ese plan estaba centrado enteramente en lo fiscal a través de un paquete muy fuerte de impuestos y de recortes pero aún así ¿cuál es la tesis? ¿cuál fue la crítica que por ejemplo se le formuló desde la asamblea legislativa muchos diputados y diputadas o le formularon economistas ortodoxos lo que les dijeron pues ese plan tiene demasiados impuestos y muy pocos recortes tiene que tener más recortes y hay gente hoy exigiendo recortes ayer lo vimos en la asamblea legislativa la discusión que ha habido estos días en la asamblea legislativa la forma como se recortó el ministerio de cultura que deseosos estaban y deseosas esos diputados y diputadas de recortar mucho más bueno ese parece ser el enfoque dominante ese es el enfoque no parece ser es claramente el enfoque dominante ortodoxo el gobierno va por ahí está apuntado con eso pero la crítica que estos otros sectores le hacen es que no es suficientemente ortodoxo no es suficientemente recortista se le exige que debería ser aún más recortista ahora el problema es que como ahí lo puse brevemente este contexto de crisis multiplica las demandas que el sector público tiene que atender porque hay pobreza porque hay desempleo porque incluso eso arriesga generar más violencia más inseguridad hay tantos elementos de necesidad que aquí se multiplica y al sector público le toca atender eso esa es su responsabilidad recortar es debilitar la capacidad del sector público para atender esas necesidades pero además este enfoque de austeridad fiscal o sea de recorte de restricción lo que hace es sumar fuerzas contractivas en una economía que ya está atrapada por un por un conjunto muy poderoso de fuerzas contractivas como yo les decía hace un ratito las estimaciones del banco central hablan hablan de un retroceso de más del 5% en el valor total de la producción nacional de este año si vemos los datos de los últimos meses hemos estado teniendo retrocesos contracciones en el orden del menos 7 menos 8% algunos de estos meses pasados la economía se ha contraído ha caído hay fuerzas de contracción muy poderosas que están en funcionamiento en un contexto depresivo un contexto económico depresivo de esa naturaleza la función del sector público es clave es el agente a quien le toca crear las condiciones para frenar la contracción de la economía y para revertir ese contrato de la economía en esas circunstancias de depresión económica como las que estamos viviendo el sector privado los mercados capitalistas por sí solos no pueden lograr eso es importante la participación del Estado asumiendo un papel de liderazgo eléctrico vigoroso para poder llevar adelante eso de lo cual hablan tanto la famosa reactivación de la economía hablan y hablan y hablan de la reactivación de la economía pero al mismo tiempo que hablan de la reactivación de la economía hablan de aplicar severos recortes en el sector público y esas dos cosas son contradictorias hablar de reactivación y hablar de recortes son dos cosas que no van no van es como agua y aceite es dificilísimo es realmente heroico pretender que esas dos cosas puedan ser compatibles yo creo que la prioridad debería estar en la gente eso debería ser lo fundamental el empleo por supuesto el auxilio a las personas pobres a las familias pobres a las familias que han sufrido el impacto de la crisis eso es fundamental es auxilio a quienes han sufrido el mayor impacto de la crisis y ese subsidio tiene que ver de un esquema de subsidios bien diseñado más o menos en la línea del bono protegedor es una buena idea es un buen programa aunque me parece que se ha quedado corto en la forma como lo han diseñado pero el programa en sí mismo en cuanto a su concepción en cuanto a sus objetivos hay que ampliarlo hay que fortalecerlo y eso es un elemento importante dentro del combate a la crisis pero aparte de eso hace auxilio a las personas que más lo necesitan a las familias que más lo necesitan debemos priorizar el empleo la reactivación y la organización de la economía y debemos tener una estrategia fiscal diseñada de forma balanceada para que esa estrategia fiscal no obstaculice la reactivación de la economía lo que yo dije antes el recorto en la austeridad fiscal no es fácilmente compatible con la reactivación de la economía probablemente la mayoría de las veces si no la totalidad de las veces son contradictorios entonces nosotros tenemos que llevar adelante una estrategia fiscal muy inteligente muy bien balanceada muy bien diseñada para que porque también tenemos que atender el problema fiscal no es que nos vamos a olvidar del problema fiscal de ninguna manera es un problema que hay que resolver y que comporta muchos riesgos eso es innegable pero el abordaje de la estrategia fiscal debe darse de una forma tal que que esté diseñado con la inteligencia con con el sentido de equilibrio con el sentido de integralidad necesaria para que no obstaculice ojalá más bien le empuje apoye complemente el esfuerzo de reactivación de la economía y el empleo bueno ya con eso yo termino mi presentación eso es lo que yo les había preparado prácticamente en tiempo según mi cronómetro estoy en 29 minutos entonces yo lo dejo aquí muchísimas gracias por la atención espero que haya sido interesante y provechoso para ustedes y espero no haberles enredado mucho muchas gracias gracias don Luis Paulino sí muy exacto con el tiempo de verdad que es más yo todavía le he tenido unos minutitos más ahí guardados por aquello pero muchísimas muchísimas gracias a don Luis Paulino ahora sí abrimos el espacio de diálogo entre todos los panelistas que nos acompañan esta tarde también con algunas consultas ciudadanas que abrimos a lo largo de esta semana y que nos llegaron por medio de la plataforma digital habilitada no tenemos en este momento preguntas en Facebook pero cualquier persona que nos esté viendo y tenga alguna consulta puede ingresar a cualquiera de los enlaces de Facebook del CITED de Onda Unet de San Carlos Digital y hacer las las preguntas que tengan a los panelistas o algún algún comentario como decía tenemos varios que vamos a ir compartiendo con los panelistas también porque es importante conocer la posición de la ciudadanía para iniciar el diálogo de esta tarde y luego de escuchar todas las exposiciones de don Luis Paulino me llamó la atención algo muy interesante aquí es donde uno dice cómo nos acomodamos cómo cómo comemos lo que está pasando cuando hablamos e insistimos de reactivación económica en absolutamente todos los sectores pero por otro lado estamos presionando por recortes presupuestarios en el sector público y don Paulino lo decía muy bien no lo había analizado de esa forma esto es como el agua y el aceite coinciden ustedes con que parte de la solución que requiere el país tiene que ver con recortes presupuestarios ahí el que quiere participar levanta la mano tal vez si comienzo si este los números hablan verdad los datos del INEC son bastante claros y son alarmantes los los conocemos de alguna forma pero a mí me llama mucho la atención las diferencias que hay entre las regiones es impresionante verdad el comportamiento que tiene por ejemplo la región Huétar Norte en comparación con con la región central y el caso de la región Chorotega verdad es impresionante es interesante ver que dependiendo posiblemente cómo nos conectamos con el mercado cómo funcionan esas economías definitivamente las implicaciones son distintas y lo podría pensar también de que esas implicaciones y esas respuestas por ejemplo en la región Huétar Norte es interesante analizar qué se está haciendo para que a pesar de las circunstancias pareciera que acá la situación ha sido pues grave pero en comparación con la región Chorotega es 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 impresionante verdad y de de una forma clara también es importante ver este en ese comportamiento cuáles son las raíces de comportamientos o índices para ver cuáles pueden ser las posibles soluciones o sea está claro que la solución no es una receta mágica verdad que hay que revisarla que hay que analizarla yo insisto en lo que dije en principio de que tomar en cuenta todos los sectores hay que hay que ver realmente qué tenemos que aportar cada uno este desde nuestro punto de vista pero también aportar este con una agenda clara y con transparencia cuando hablamos de recorte es interesante la pregunta que se plantea porque en un principio recordemos que se ha planteado como una iniciativa el hecho de que se recortar en un 15% la jornada laboral de los este empleados del sector público y a su vez el el salario y rapidísimo nos dimos cuenta verdad de que eso tiene implicaciones directas sobre la caja sobre el sistema de pensiones y demás o sea la cuestión no es nada más de tomar la tijera y comenzar a recortar pero también como dice Marcela este hay que revisar cuáles son los sectores más vulnerables en qué forma estamos invirtiendo esos recursos para realmente hacer este un uso eficiente y eficaz de los mismos yo me pongo en la posición de una familia pues una familia tiene ciertos recursos y ante la situación que estamos viendo ha tenido que tomar decisiones verdad esas decisiones como bien dice don Luis Paulino este no pueden implicar la posibilidad de cortarle a esta familia en este caso al país el crecimiento la reactivación porque si no lo que haríamos simplemente es este empeorar la situación recortes no sé si sería la palabra este adecuada pero sí siento que se tiene que revisar se tiene que revisar este en forma responsable en qué se usan los recursos cómo se están utilizando y también ver si el hecho de que hayan recortes en algunas áreas específicas este esos esas medidas que se toman puedan generar este un efecto contrario y empeorar la situación verdad ahora la cuestión es que este en el fondo de la pregunta también nos dice Marcela es que y sin cacao no hay chocolate verdad donde tomamos el cacao para ese para ese chocolate entonces yo pienso que tenemos que revisarnos nosotros mismos verdad este para ver hasta dónde algunas funciones que está cumpliendo el estado este se pueden evaluar dentro del contexto que estamos viviendo y es interesante compañeros porque dentro de de todos esos aportes y esos comentarios que nos hizo la gente en el tema de de luchas y cuáles son las luchas que identifican desde la ciudadanía la mayoría habla de reducción de gastos de reducción de pensiones de lujo de eliminar pluses de más oportunidades de trabajo pero hay hay un elemento común y es el del tema de de recortes pareciera que 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 es fácil tomar en cuenta decir que tenemos un gobierno un estado muy gastón pero no como dice no estamos viendo lo que desde nosotros mismos podemos aportar o de dónde podemos recortar y cómo lo distribuimos adelante don Clark uno de los temas que que normalmente uno trata de comprender porque bueno por dicha nos plantea la la diferencia entre estas dos crisis porque durante 40 años el discurso que uno ha escuchado a lo largo de casi la gran mayoría de administraciones y es la aplicación precisamente de estas cuestiones fiscales que tienen que ver con recortes o sea son 40 años rara vez me acuerdo de una administración que no se haya digamos dirigido a este discurso inclusive se criticó mucho en administración de en administración en la que estuvo anterior a Oscar Arias la de este Pacheco de que él no hizo gastos de que quedaron recursos y que esto viene don Oscar Arias y hace una serie de gastos pero el discurso siempre es el mismo la reforma fiscal la reforma fiscal o sea es un discurso y un discurso y la pregunta es bueno durante casi 40 años los neoliberales o las políticas neoliberales si lo queremos ver así pues también ahí hay otro tema que es muy interesante y que eso yo se lo iba a preguntar a Luis Paulino o sea de ahí sí somos con una visión muy neoliberal en el tema de los recortes que debe tener el Estado pero el Estado sí apoya entonces a los exportadores y apoya a ciertos temas por ejemplo me acuerdo de los CAT por ejemplo o sea entonces la pregunta es 40 años de una misma visión de un mismo argumento y que a la fecha resulta que nos vuelven a decir lo mismo que o sea que hay que hacer recortes entonces la pregunta es durante 40 años hemos estado con la misma cuestión y es un discurso que ya todo el mundo se lo sabe de memoria porque pareciera que solo escuchamos la versión y todo el mundo está claro en algo hay que recortar hay que recortar hay que recortar hay que ajustarse la faja y sí y la pregunta es de dónde de dónde se reactiva efectivamente la economía lo digo yo como educador los educadores consumimos la pregunta el capitalismo no funciona a través del consumo si por ejemplo en el caso de nosotros nos recortan bueno lo que llaman pluses que nosotros lo vemos como como un tema salarial y nosotros consumimos y quiénes se están beneficiando de ese consumo no es parte de la reactivación de la economía entonces para qué tanto argumento de cuestionar el salario y estoy hablando de los salarios pues no estoy hablando de los altos salarios estoy hablando de los salarios básicos que es lo que se ha atacado y se ha atacado y se ha atacado pero no se dice que nosotros también somos parte del consumo y entonces entonces cómo es la lógica a veces yo no entendía ciertas lógicas bueno en el tema de la economía si el sistema capitalista funciona a través del consumo y en muchas ocasiones nos dicen ahorren 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 pero si no consumimos entonces cómo funciona esto son 40 años de estar oyendo los mismos discursos son 40 años por ejemplo de estar escuchando bueno a don Eduardo Lizano que siempre fue una autoridad en casi todos los gobiernos por lo menos de los 90 de los 80 y 90 y fue siempre el mismo argumento bueno y que logramos se hizo los programas de ajuste estructural tres nos integramos al mercado libre de comercio ya no solo con Estados Unidos sino con y con un montón de países bueno y que cómo está nuestra economía o qué es lo que ha sucedido que si hay un problema que eso es otro argumento que se plantea que es que definitivamente la corrupción es tan grande que muchos de los recursos se están perdiendo porque también se abogó porque el Estado no haga los procesos pero entonces hace contrataciones y esas contrataciones tenemos empresas que bueno normalmente lo que se dice pues no tengo una prueba pero se plantea que son empresas que hasta han sido cuestionadas o empresas que no llevan a cabo bien sus trabajos o por ejemplo cosas tan sencillas que uno trata de explicarse como una carretera y estamos hablando de la San Carlos lleva casi 50 años y nada entonces pregunto entonces cómo funciona esto si ha habido en el poder yo casi que siempre que veo los partidos políticos lo primero que veo un partido político que están en campaña su equipo económico y casi siempre los que están en equipo económico tienen el mismo discurso y es el discurso que viene como producto de los 80 y ahí viene el tema ok nos sacan como un fantasma los años 80 y que vamos a llegar a lo mismo y que vamos a pasar esto y entonces empiezan a asustar y asustar y resulta que sí efectivamente uno nota la crisis es muy distinta a los elementos que se juntaron bueno aquí ahora tenemos un elemento más que es el tema de la pandemia ¿verdad? pero bueno no sabemos si con la pandemia esto no hubiera cambiado o cómo estaríamos porque sinceramente después en el 2018 que se aplica esto bueno no sabemos cuánto era que realmente si era un año eran dos años que se iban a reactivar las nuevas reformas fiscales pero bueno al 2019 antes de la pandemia estábamos igual o sea no había reactivación de la economía después viene el tema de la pandemia que yo siento que más bien al gobierno le dio un respiro durante unos tres meses y el resto de meses que siguió se le empezó a cambiar el asunto porque empezó a darse una serie de problemas que yo creo que hay fuerzas que se han aprovechado y que se están aprovechando para sacar fantasmas para empezar a decir que vamos a una crisis a veces yo bueno a veces creo que cuando uno empieza a también a generar una histeria de que una crisis se va a presentar nos la empezamos vamos a creer tanto que efectivamente llegamos y perdón esa era una de las preguntas que le tenía don Luis Pablino tal vez para amarrar las ideas ok con la proyección de déficit y de la contracción de la economía que tan hundidos estamos que tan hundidos estamos en el país y si en efecto como dice Clark la pandemia vino a pegarnos la bofetada en la cara a grabar la situación o simplemente fue un elemento justificador más de de una crisis que ya era inevitable bueno este Marcela vamos a ver digamos el país ha arrastrado una situación problemática desde muchos puntos de vista desde hace muchos años hay cosas que se deterioraron cuando cuando el país sintió el efecto de la crisis económica mundial del 2007 2010 que lo sentimos principalmente en 2009 el mayor efecto se sintió en 2009 en 2009 una serie de cosas se deterioraron así abruptamente y nunca más se recuperaron a partir de ahí el desequilibrio fiscal se instaló a partir de ahí y no se volvió a recuperar hasta el día de hoy los problemas del empleo se agravaron tremendamente en 2009 y nunca se volvieron a recuperar la economía nunca volvió a recuperar la capacidad de dinamización que tenía antes de 2009 que hay una serie de elementos una serie de cosas que cambiaron a partir de 2009 cambiaron para mal y no se corrigieron posteriormente entonces cuando la pandemia llega arrastramos un decenio completo o incluso más de un decenio completo que una serie de problemas seguían ahí acumulándose sin encontrar una salida el problema fiscal y el problema del empleo particularmente con la pandemia de ahí se depende de la llegada de vuelos internacionales el turismo se cae otros sectores también se debilitan fuertemente sí un impacto muy fuerte la economía entra en un proceso de contracción muy severo que es lo que hemos estado experimentando en estos últimos meses y en ese contexto lo que tenemos es que el desempleo se duplica o casi se duplica que el déficit fiscal se nos sube también aproximadamente un 40% por encima o quizá un 50% por encima de lo que estaba previsto entonces hay elementos de ambos elementos de una crisis que venía ahí como larvada una crisis que una crisis que afectaba como en cámara lenta no se daba un desplome o no se daba un colapso pero sí estaba ahí la crisis como reverberando a fuego lento como podríamos decir llega la pandemia y todo se nos desbarata todo se nos despapalla como digamos popularmente a raíz de la pandemia y entonces nos vemos en una situación que en muchos sentidos es una situación límite la situación fiscal es ciertamente delicada pero yo pienso digamos es como todo un tema para hablarlo por aparte porque tiene sus complejidades pero yo pienso que la situación fiscal es manejable si existiera la flexibilidad la amplitud de miras para tomar medidas que la hagan manejable digamos porque por ejemplo en estos días yo lo veo ahí en el medio este el financiero que es parte del grupo sacan a relucir que a raíz de las protestas y todo esto que ha habido los bonos en moneda extranjera los bonos internacionales que están en moneda extranjera que el gobierno de Costa Rica ha emitido bajaron de precio claro sí era esperable precisamente por la alteración de la paz social yo creo que eso debería ser un indicador no tanto de que nos surge ir al fondo monetario internacional como de que nos surge preservar la paz social yo lo veo por ese lado porque la gente del financiero lo dice bien tenemos que ir al fondo porque vean los precios de los bonos se están bajando pero los precios de los bonos han bajado precisamente porque hay inestabilidad social y política en Costa Rica eso es un indicador de que nos interesa nos debería interesar preservar la paz social muchos empresarios se mostraban molestos porque los bloqueos les estaba afectando su actividad económica bueno eso debería ser un indicador para la empresa privada de que la paz social es un activo importantísimo para la empresa privada y de que deberían estar dispuestos a hacer algunos pequeños sacrificios a corto plazo para preservar la paz social porque la paz social a fin de cuentas es esencial para el florecimiento de los mismos negocios privados pero además hay opciones de política yo no quiero extenderme mucho pero hay opciones de política pienso yo mi modesta opinión para hacer manejable la situación fiscal para que la situación fiscal no se nos despapalle vuelvo a utilizar el término para que no se nos termine despapallar completamente el famoso default podemos hacerlo manejable inclusive porque tenemos todavía una ventaja a nuestro favor que es que el 77% de toda la deuda es deuda interna y eso nos da un margen de maniobra ¿cuál era el problema principal de Grecia cuando la crisis se le vino encima a Grecia? que la deuda griega era deuda y euros y Grecia no controlaba el euro el euro estaba en manos del Banco Central Europeo una entidad continental controlada principalmente por Alemania donde Grecia no tenía absolutamente ninguna influencia nosotros todavía tenemos una deuda interna que un 77% es perdón una deuda pública que todavía un 77% es interna y todavía en un 60% está en moneda nacional no en moneda extranjera eso nos da márgenes de maniobra para pensar que podemos tomar medidas pero hay que tener a trabajar la cabecita por tener cierta flexibilidad que la ortodoxia dominante no la tiene se niega completamente a considerar esas posibilidades el propio gobierno las élites las élites políticas se niegan a considerarlo podríamos considerar posibilidades para mantener la situación fiscal digamos estabilizada que no se nos desbarranque y avanzar en la parte de reactivación económica de recuperación de la economía de recuperación de los empleos porque a fin de cuentas hace muchos años cuando el café anticipó al producto de exportación de Costa Rica decía el mejor ministro de Hacienda es una buena cosecha de café bueno eso sigue siendo válido con los cambios que el tiempo hace necesario introducir sigue siendo cierto que el mejor ministro de Hacienda es una economía apoyante dinámica que genera empleos si nosotros queremos recuperar la sostenibilidad en las finanzas públicas recuperar la economía devolverle dinamismo recuperar empleos es un paso esencial lo cual no niega yo no quiero que se me malinterprete no niega que hay mucho que corregir en el sector público yo trabajo en una universidad pública y yo soy consciente de los propios problemas administrativos que hay en mi universidad que hay que corregir y habrá muchas cosas en el sector público que pues sí que hay incoherencias en los sistemas salariales que hay en algunos casos hay excesos todo eso hay que conseguir hay que considerarlo y hay que trabajar por corregirlo y no ganamos nada con tapar esas cosas hay que sacarlas a la luz hablar sobre ellas y buscar corregirlas necesitamos el sector público mucho más eficiente que utilice los recursos con mucho con mucho mayor eficiencia para prestar mejores servicios y servicios de más calidad los servicios que son que las necesidades que todavía están desatendidas son muchísimas nosotros no necesitamos menos sector público necesitamos incluso más porque hay muchas necesidades desatendidas por ejemplo la casi ausencia de la institucionalidad pública en los cantones de la zona norte en Upana en Chile en Huatuz es casi ausente la institucionalidad pública ahí necesitamos una institucionalidad pública fuerte contribuyendo con las pequeñas empresas con los productores y las productores agropecuarias con las organizaciones comunales impulsando el turismo impulsando el agricultura impulsando formas novedosas de industria y la institucionalidad pública está casi ausente de ahí si me permite tengo tres preguntas para usted pero antes de pasar hablando de institucionalidad ausente en una zona tan grande y productiva como la zona norte y relacionándolo también con el tema de que usted habla de que la crisis todavía es manejable porque hablamos de un 70% de deuda que es interna me retrocedo a lo que hablaba don Clark antes y mencionaba de fantasmas que agravan la crisis don Clark podemos hablar de fantasmas políticos de fantasmas sociales que de alguna forma también se convierten en desestabilizadores partiendo de esa ausencia de institucionalidad en una zona como la zona norte que incluso en las últimas representaciones y manifestaciones sociales fue el el centro el foco de ese enojo contra el gobierno y contra ese enojo contra todas las medidas ¿podemos hacer esa relación? Precisamente aunado a lo que nos muestra don Paulino si usted lo nota y en relación a que la zona norte no tiene unas características tan graves como otra zona como la chorotega es que uno empieza a plantear de que se está generando a veces un tema de una histeria que si es cierto o sea todos estamos claros de que hay una crisis todos estamos claros de que hay que mejorar la situación el problema es que la el pensamiento que ha durado durante unos bueno 40 años y en los últimos años se ha grabado es el tema de querernos decir de que si no hacemos medidas vamos a llegar a este colapso y la pregunta es nuevamente lo mismo o sea hay una serie de economistas que conocen bien el tema hay una serie de intelectuales que están investigando el tema bueno el estado de la nación por ejemplo siempre nos está planteando una serie de elementos que debemos de modificar pero pareciera que a la hora del discurso político que también plantean lo mismo pero llegan a tomar el poder y no son claros en el trabajo que hay que realizar inclusive esta última administración uno siente como que primero me parece que la administración no estaba preparada para ciertas situaciones y tuvo que tomar de otros líderes de otras agrupaciones para plantear un discurso de cambio pero sin embargo siguió siendo el mismo argumento de siempre o sea bueno hay que hacer una reforma está bien pero entonces porque si vamos a hacer una reforma fiscal porque volvemos a caer en el tema de que no vamos a tocar a grandes capitales y tenemos que tocar a otros capitales que eso fue generando en el hecho del diálogo porque es que aquí también hay otra cosa la Costa Rica en la que yo nací y en la que a mí me criaron nos acostumbraron a que en Costa Rica inclusive las clases altas las élites se habían acostumbrado a sentarse y hablar con el resto de la población porque eran élites muy inteligentes que han logrado mantener un sistema a partir de ese diálogo y que después de ese diálogo si es cierto que todos tenemos que poner de nuestra parte pero no cuando hay una situación tan evidente que fue tan evidente que en el 2018 la gente salió a la calle pues molesta porque y en eso tenemos que ser claros en el caso del sector educación estábamos claros que eso realmente no nos estaba golpeando directamente desde el punto de vista salarial que casi siempre nosotros salimos por un tema de esos esos son los sindicatos blancos que históricamente cuando se construyeron aquí después de los 50 pero sabíamos que esa situación y nos iba a afectar a todos como como una generalidad y varias personas ya habían planteado de que no estábamos colocando todos de nuestra parte para poder llevar a cabo esta transformación y en el 2018 nosotros lo visualizamos dos años después pareciera que lo que ya habíamos visualizado se vuelve a presentar porque o se plantea otro plan fiscal se sube del 13 al 16% que es lo que se estaba planteando o de ahí se hace este préstamo pero entonces la consulta es de ahí si esto se viene conociendo porque los partidos políticos en sus equipos económicos no se sientan realmente a construir un programa claro de hacia dónde vamos pero de forma también escalonada porque tiene que ser de un golpe de pronto bueno entiendo la situación del hueco fiscal que presentó el otro el gobierno anterior que si no lo había advertido un año antes de salir yo me acuerdo cuando Luis Guillermo nos planteó en cadena nacional después de que quedó callado y eso lo sabía el mismo partido que iba a llegar cuando ya tuvo el poder claro después nos sacaron todos los argumentos de ese déficit tan grande y se empezaron a plantear las reformas pero de un argumento de un proyecto que no era propio del partido que llegaba al poder y entonces siento que el mismo gobierno se desprestigió muy rápido y en el primer año ya habían dudas y tres años después las dudas se volvieron en aseveraciones entonces pareciera que ya la gente no es o sea el gobierno en este momento no es creíble que es lo que percibe uno de la gente y de lo que se ve alrededor y que estamos esperando que ojalá pase este año y resto que nos queda rápido para ver si hay una solución porque necesitamos alguien que piense que tome medidas que se siente a negociar o sea que nos llame a los sectores yo sé que es complicado pero ese es el modelo costarricense que precisamente se construyó en los años 50 a los 80 un modelo donde todos teníamos participación todos opinábamos y se llegaba una resolución listo don Clark muchísimas gracias yo creo que una de las demandas ciudadanas más importantes y en común es liderazgo algo que muchos costarricenses le exigen al presidente Alvarado vamos con unas preguntas don Luis Paulino tal vez si respondemos lo más puntual posible porque pensábamos que dos horas era mucho y ya no nos alcanzó estos son temas que definitivamente atraen y enganchan bueno primero una consulta don Luis Paulino si puede colgar en esta transmisión algún enlace en el que la gente pueda acceder al informe que preparó o al documento que preparó sobre el tema del Fondo Monetario Internacional que antes nos nos contó que era un documento de 18 páginas con algunos datos tal vez que la gente quiere conocer vamos a ver hay dos preguntas que se parecen mucho entonces voy a tratar de resumir la don Luis Paulino dice en las circunstancias actuales se habla de activación económica cuáles serían los mecanismos para esa reactivación y la otra habla de qué se debe hacer primero para poder hablar de reactivación ok disculpe Marcela estaba viendo a ver si podía ubicar ese documento para decirle a la gente dónde ubicarlo sobre reactivación económica hay varias cosas que hay que pensar ahora estaba preparando una otra presentación para mañana a que les quiero invitar mañana a las 10 de la mañana vamos a tener a través del 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 youtube de videoconferencias de la UNED y a través de la página web la página de facebook en el centro de investigación del centro de investigación en cultura y desarrollo el SIC de la UNED vamos a tener una sesión de trabajo una conversación una presentación donde yo voy a hablar sobre el tema de la posible vinculación de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional y mi compañera Eva Carazzo investigadora en nuestro centro va a estar como comentarista entonces mañana a las 10 es eso pero bueno como parte de eso yo estaba tratando de darle más formas que he venido trabajando mucho o por lo menos intentando pensarlo al tema de la reactivación ¿cómo reactivamos a la economía? yo creo que hay varias cosas por hacer hay un papel fundamental del Estado a través de la inversión pública la inversión pública es una herramienta necesarísima para poder reactivar la economía con una fase de corto plazo planificada para que genere muchos empleos para que se ejecute rápido tener muchos empleos rápido le dé muchos empleos a las mujeres también afavorezca a las regiones más más rezagadas más empobrecidas que son las regiones fuera de la parte central del país y luego con una planificación a mediano y largo plazo de ese de ese programa de inversión pública pensando en energías limpias tecnologías verdes transporte público vivienda popular acueductos recuperación de ríos parques nacionales etcétera el programa un programa de inversión pública que tiene que ser grande que tiene que ser hay que pensar mecanismos novedosos de cómo financiarlo yo creo que es posible que le dé el empujón que la economía necesita es como venir qué sé yo un carro que se devaró y llega un tipo de gimnasio súper musculoso y le da el empujón para que ese carro arranque eso es el papel de la inversión pública que tiene que ir con otras cosas que tiene que ir por ejemplo me parece a mí con un plan de salvamento de micro pequeñas medianas empresas y empresas de economía social un plan de salvamento que tiene que tener por ejemplo entre otras cosas que yo he pensado esto que ya el gobierno pero que ni se sabe cómo está funcionando que es un fondo de avales y garantías que yo creo que podría estar respaldado por la banca de desarrollo para que sirva de algo la banca de desarrollo finalmente que la banca de desarrollo sea el respaldo para un plan de avales y garantías dirigido a micro pequeñas medianas empresas empresitas de la economía que tiene que dar crédito en condiciones prácticamente regaladas a plazo muy conveniente sin pedir garantías por eso es un fondo de avales y garantías ahí se daría garantía una declaración jurada y tomen la platica pónganse el trabajo para pequeñas micro, pequeñas medianas empresas y otras cosas que tenemos que poner a caminar por ejemplo que la institucionalidad pública se ponga las pilas y a ver cómo le llegamos a las zonas donde hay ausencia de institucionalidad pública como es por ejemplo allá el norte norte Ufala los chiles Huatuzo este tipo de cosas son necesarias para empujar la reactivación de la economía pero para eso lo que decía antes si nos vamos a poder poner en la vara recortista perdónen el término de los caraguillos en la vara recortista a volar tijera y machete por todos lados no se va a poder no se va a poder porque la institucionalidad pública aquí tiene que jugar un liderazgo muy fuerte con muchísimo compromiso exíjale un compromiso y trabajo a la institución a las instituciones públicas exíjenselo fuerte como debe ser pero la institucionalidad pública tiene que tener un papel de liderazgo para que podamos sacar la economía adelante y sacarla rapidito porque y con esto termino la gente que no tiene empleo no se puede esperar para entre 5 o 10 años la gente que está pobre y que está sufriendo no se puede esperar para entre 5 o 10 años no eso tiene que tener efectos rápidos los más rápidos que se pueda y hay que pensarlo en esa perspectiva para que se sientan los efectos a corto plazo muchas gracias a don Luis Pablo y no tenemos algunas otras consultas pero ya se nos fue el tiempo vamos a remitirlas a esas consultas que nos están llegando vamos a remitirlas a los panelistas para que por medio de un correo electrónico ahí están los compañeros de este proyecto coordinando y contactando a esa gente para por medio de un correo electrónico enviar las respuestas y que tengamos todos la mayor cantidad de claridad en este tema para cerrar hacemos una síntesis un análisis de este primer conversatorio de este diálogo con nuestra compañera politóloga Tania Tania Barrantes que es la que nos hace al final la sinopsis el resumen de esta jornada muchísimas gracias Marcela y compañeros por la conversación agradecemos los diversos elementos expuestos nos permiten tener una mirada más amplia para crear criterios de reflexión reconociendo las características de nuestra región de nuestra región Huerta Norte que esa era la inspiración en este proceso en ese sentido global en el sentido nacional que además yo creo que también es un reto que tenemos como humanidad en ese contexto aunque no podemos realizar una analogía directa con los 80 porque como ya vimos nos plantean hay elementos distintos si quedan algunas claves que nos permiten comprender que las crisis tienen una relación directa con la vida cotidiana de las personas y además con los contextos y los ciclos económicos los 80 es una época de crisis donde las presiones internacionales jugaron un rol importante el aumento de los precios del petróleo el dólar la dependencia económica el contexto centroamericano fueron antecedentes de alto peso algunos elementos que nos podemos que podríamos considerar como similares en esta reflexión guardando por supuesto las diferencias es que al igual que en los 80 existía una complejidad en el contexto había un contexto diverso que llevaba a comprender que las relaciones entre las personas y el entender el estado nación y las relaciones tienen un alto nivel de complejidad las crisis internacionales del modelo económico de los 80 al igual que en actualidad tienen un factor internacional igual que por ejemplo la crisis del petróleo o la crisis del 2008 que como nos decía don Luis Paulino en el 2009 tienen un mayor peso en la economía de nuestro país la desestabilización de la economía el desequilibrio fiscal el desempleo la dinamización y no lograr que la economía salga de esas situaciones fueron componentes que agudizan y que permiten que se den condiciones para esas actuales crisis o esas situaciones de crisis al igual que en los 80 la conexión y la dependencia de otros mercados se transforman en un elemento en cadena orientado a los mercados internacionales ahora lo planteaban muy claramente habían componentes internacionales como el que tenemos actualmente donde la situación de pandemia a pesar de que había en otros contextos eso en cadena y hay una situación global que tiene un peso fundamental Costa Rica no es el único país que está haciendo estas discusiones donde está pensando en cómo se puede salir porque ya habían economías debilitadas las poblaciones más vulnerables al igual que en los 80 y en actualidad son los que pagan la mayor factura y son en última cuenta las que quedan en tela de duda a la hora de la prestación de los servicios donde los recortes deberían realizarse y donde se hace un énfasis la fractura y la polarización en la sociedad en los últimos años abre un tema abre un espacio para esta situación yo también quiero señalar que uno de los elementos que se plantea que no hay que dejar de lado y que además lo vimos en las últimas semanas es que los movimientos sociales las comunidades juegan un gran rol en la denuncia y en la demanda de servicios y de construcción de propuestas que permiten el desarrollo y las mejores condiciones para todas las poblaciones la mirada histórica permite comprender que las crisis son etapas de transformación son procesos constantes que llevan a los cambios estructurales como podríamos entender ahora el 2020 y había un escenario muy claro el aumento del déficit la contracción de la economía la disminución de los ingresos de los hogares pero también a nivel rural pero también agudización en las zonas rurales de estas condiciones porque son estructurales que estaban previas la caída de los ingresos entre las zonas urbanas y rurales aunque aumenten más en las urbanas siguen siendo mayor nivel en aquellas que son de zonas rurales la desigualdad de nuestro país son situaciones que previamente se agudizan esta situación de crisis no es que surgió de repente no fue la pandemia no fue en ese contexto sino que fue en general todavía tenemos algunos márgenes de maniobra se pueden explorar alternativas pero se requiere flexibilidad diálogo y creatividad se reconocen las carencias de los servicios públicos se requieren servicios de mayor calidad que apoyen a las zonas con mayor abandono institucional un elemento que es fundamental en esta reflexión es poder reconocer la interseccionalidad de las realidades de las personas y la diversidad de condiciones e intereses esta conversación requiere una mayor participación desde la diversidad de nuestro país donde población indígena afro mujeres personas jóvenes adultas sexualmente diversas de los espacios rurales y urbanos y muchas otras puedan plantear sus inquietudes porque como se señaló la situación actual es una crisis y es una invitación al cambio no solo en el económico sino también en todos los componentes de nuestro país y por último nosotros queremos plantear que este es un aporte para el diálogo tenemos un reto mayor que no puede ser delegado únicamente al gobierno o a los sectores que tienen mayor poder para posicionar sus agendas este ejercicio busca apoyar a la búsqueda de información y construcción de criterios para que como ciudadanía sumamos un papel protagónico invitemos al diálogo diverso amplio y respetuoso muchísimas gracias muchas gracias a Tania por este resumen creo que queda bastante claro bastante claras también las las posiciones coincidimos en prácticamente todo por parte de los panelistas y un agradecimiento a don Luis Paulino por sacar de de su rato el día de hoy a don Olivier también a don Clark y por supuesto el agradecimiento a un Daunet que es la que nos permite a través de de sus plataformas y de todas las emisoras radiales culturales del país pues estar en toda la zona norte y por supuesto también desde la plataforma de San Carlos Digital de verdad muchísimas gracias a todos no tenemos tiempo ni para un mensaje final pero estoy seguro que están estoy segura que están muy agradecidos y insistimos a las personas que tienen consultas todavía pueden dejárnoslas ahí en cualquiera de las transmisiones en Facebook y las referimos directamente a los panelistas mañana continuamos con este ejercicio que hemos desarrollado un trabajo en equipo a partir de las 3 de la tarde mañana es el diálogo multisectorial mañana están los actores de toda esta situación desde municipalidades sociedad civil cooperativas sector productivo sector agrícola empresarial vamos a tener una lista grandísima de panelistas mañana también entonces para que a través de estas mismas plataformas nos acompañen y compartan con nosotros de 3 a 5 de la tarde de verdad que muchísimas gracias a todos de mi parte y de parte de los panelistas que participaron muchísimas gracias Sebastián gracias gracias Marcela y así pues despedimos esta transmisión de Onda UNED este de verdad queremos dar los agradecimientos a don José Gregorio Zoro Rojas que él es este uno de los productores de este espacio también a Isaura González Salas que bueno Zoro es del CITED del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Perla de San Carlos Isaura es del Instituto Municipal de nuestra UNED Instituto de Formación y Capacitación Municipal para el Desarrollo Local a doña Marcela Delgado que ella es del medio San Carlos Digital a Tania Barrantes Estrada que también nos acompañó que estuvo desde la organización pero también en el resumen de las ponencias que tuvimos el día de hoy a don Rodolfo González Zúñiga tutor de filosofía de nuestra UNED este y también a Dayana Mena Molina y Wendy Naranjo Abarca del Instituto Sede Central porque pues ellas nos apoyaron con toda la parte de divulgación y demás también un agradecimiento muy especial a don Juan Carlos Garita que es el director de las emisoras del ICER y que nos permitió el contacto con las emisoras del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica a las radios de Pital y Guatuso que nos compartieron por Facebook y a las radios de La Cruz este Upala Los Chiles y Talamanca que nos tuvieron al aire en muchas partes del país así que así terminamos esta cobertura especial de Onda Uned nos vemos mañana a las 3 de la tarde chao en vivo en vivo por la red Onda Uned punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Uned punto com verdaderamente acortando distancias de la tarde un mundo de la tarde Gracias.